Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! Aquí el Caramelo y estamos en Rainbows y tranquilo, hombre, tranquilo. ¡Madre mía! En fin, mi gente, como veis estamos en mapita de banco, estamos en defensa, estamos con el grande de Smoke. Vamos a ver qué podemos hacer en este caso, la verdad. He estado escuchando ahora un musicote para animarme porque tengo un frío del carajo. En serio, vaya frío que tengo. Encima me pica el ojo, tú te crees, tú te crees. Todo lo de gracia nos pasa a nosotros, por lo demás del primer mundo, gente. ¡Madre mía este escudo aquí! ¡Madre mía la que nos van a pegar, tú! Bueno, vamos a poner este alambre por aquí y nada, que he estado escuchando ahí un musicote y me he puesto ahí la tusa. ¡Pi, pi, 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 pi! Está todo chula la tusa, tú. Lo que pasa es que no sé por qué se hace ese meme, la verdad. ¿Por qué están... están... me masa? ¿Qué, he cerrado? Ah, vale, he cerrado arriba, encuadrado. Pero vamos, nadie ha cerrado trampilla ninguna, ¿no? Por lo que veo. Pues... ¡Ah, han cerrado ellos! ¡Perfecto! ¡Grande, grande mi chaval ahí! ¡Grande! Problemas de conexión, amigos, ojito. ¿Por qué he abierto tanto? No lo sé. Soy imbécil, soy imbécil. Vale, bomba de A, vale. Ahí estamos para pasar libremente. Venga, Pachanka, confiamos en ti. ¡Ay, Dios mío! Me he asustado. Pa, 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 pa. Me la llevaré de primera seguramente. ¿Me quitaré? No, me quitaré. Puto montaña, perfecto. Vale, hemos pegado ahí. Hemos tocado carne. ¡Vamos! ¡Tachanka, amigo! ¡Tachanka! ¡Perfecto! Han venido por el garaje. ¿Darón, garage? Va, ese escudo ahí es que es puta mierda. No sé por qué han puesto esa basura de escudo ahí, pero bueno. Lo he dicho, es la primera partidista del día. He estado aquí... Vamos a estarnos quietos un rato. No nos pasemos de listo. Coco. Lo has activado, tú. ¿Qué abre? Una trampilla. ¿Qué abre? Me lo quita. ¿Qué es? No, lo he puesto mal. ¿Una y yo? No te preocupes, clas. Tú te preocupes de detrás. Ya, ya. Oh, oh. Amigos, cuidado. ¿Qué cojones? Nice. Soy una chica mala. Para, 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 para. Para, 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 para. Holy fucking shit, bro. Madre mía, cómo está la tusa. Cómo está la tusa. Tusa. Mira aquí, Ingo, mira, mira aquí. Ducho. Buena ahí, buena defensa, chavales. Buena ahí. Por eso gracias a la tusa. Quien sepa que... Por qué vino ese meme. Por qué se formó esa gozalera con el momaso de tusa. Que me lo diga, la verdad. Porque yo no tengo ni idea. Vamos, y le he picado el de graje porque sabe que era Kali. Si llego a saber que es otro, me como los mocos, la verdad. Porque Kali es o... O das de primeras o estás en el suelo. Es así. O estás muerto, he dicho. Vale, pues venga, amigo. Y de flick. Digo, tenía que estar por aquí cerca por el sonido, vaya. Vamos a ir con otro smog que había a tope. Grande smog. Perdón, llevaríamos tres bajas, pero una nos lo ha quitado Clash, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Por esta vez vamos a dejarlo que sobrevive, ¿vale? No pasa nada. Porque si fuera otro... Su escudo partió a la mitad. No digo nada, ¿eh? Pero bueno. XD, como dijo el Bar Simpson. Y nada, que está escuchando ahora musiquita. Y por cierto, ¿cuál es vuestro cantante o artista favorito? A mí sinceramente es Nicky Nicky Jan. El Nicky 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 Jan, bro. No sé por qué, pero me encanta. De hace bastantes años, además. Hola. ¿Puedo eso, eso? ¿Qué potencia, no? Vale, tiene el sinistrador, el Jekker, vale. Oh, fuck, sorry. So sorry, Guamai. Sorry. Sorry, amigo. Que le he pegado aquí con la potencia. Ya tú sabes cómo funciona esto. No sé por qué pongo eso ahí, pero... Soy una chica mala. Solo me sé hacer una canción, ¿vale? ¿Hemos cerrado aquí? ¿Sí, verdad? Sí y sí. Grande, mi chaval, grande. Siempre confiando en ello. Siempre. Desde chiquitito. Toma. En todo el pecho. Venga. No sé qué haría, ¿eh? Para que vea. Amigo, tampoco están los nuestros ponidos de arte, ¿eh? No voy a engañarte. ¡Azbuca! Yo pensaba que iban a haber ido, pero no. Mira, tenemos un Jaguar en Guamai. Seguramente no me ha puesto ni uno aquí el tío. Lo siento, pal, quería. Toma. Nice. Grande. Esos dientes ahí pegados en el techo. Vale, pero bueno. Se murió al rato. No sé por qué me está... Podría estar cubriendo otra posición, pero bueno. ¡Oh, mamá! ¡Uf! ¡Oh, mamá! Cali, su apli nos cae, ¿eh? Estás rapeleando, bro. Llego. Justo lo que acabo de decir, amigo. ¿Y el Jagger? ¿Handa ha ido el Jagger? Cabrón, vaya vendía que me hace, tú. El Ventas. Tengo la Cersei. Tengo que tener mucha cuidado, que no me peguen por el pasillo. Desde la dronera. Estoy justo encima. ¡Pah! No hay nadie. No hay nadie. Va, tiene. ¡Oh, mamá! ¡Viene! ¡Ahí va! Han puesto los chicos buenos, tú. ¡Toma! ¡Explicao! Uno en el Hohleway y uno en el Squirt. ¿Las en el Hohleway? ¡Sí! ¡Muy bien! 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 ¡Madre mía! ¡Muy bien! ¡La puertita! ¡A ver! Bueno. ¡Qué malo el humo! ¡Qué malo el humo! ¡Por Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está un poco empanadito! ¡Grande y grande! ¡Grande, mi chavale! ¡Siempre confiando! ¡Siempre confiando en vosotros! ¡Siempre! ¡Grande, mi chavale! ¡Vale! ¿Dónde hemos ido? Me has dicho archivo, ¿no? ¿Dónde ponía? ¡Ah, aquí! Vale, archivos. Efectivo. Pues aquí es Smoke. Ok. Vale. En esta posición prefiero antes a otro agente. Pero bueno. No sé. Hoy me ha dado por Smoke, la verdad. Y la tusa. Os pondré la tusa de fondo, pero me meten copyright. Así que... Como a vosotros no os gusta trabajar gratis. Y a vuestros padres tampoco. Pues a mí tampoco, la verdad. Yo no voy a ser menos. No soy especial. Eso es una de las grandes cosas que siempre me caja de YouTube, ¿vale? Que, no sé. Que por poner 10 segundos de canción. Ya todo el vídeo. Aunque dure una hora el vídeo. Es para... Para la... Para esa persona que haya puesto... Bueno, pues para esa persona que... De la que sea la canción. Porque soy una chica mala. Es lo que diría YouTube, la verdad. Cada vez que pone... O alguien se queja. Es que soy una chica mala. Claro que sí, YouTube. These guys reinforce here. Esto tendría que haberlo puesto más para acá, pero bueno. Los atacantes han localizado una bomba. Amigos, refuercen. Refuercen, putos. Grande. Grande. Grande, Kassel. Grande ahí. Siempre confiando. Siempre. ¿Hemos muerto? No hemos muerto ninguna vez. Paya, ya lo he agafado. Perfecto, Kassel. Grande. Grande, amigo. Ha cerrado bambas, ¿verdad? Sí. A tope, chavales. Meto los vetados. A tope esos vetos. Siempre confiando en Battle. Siempre. Nunca. Nunca hubo hackers. Es mentira. Creo que de las veces que me hagan hackers, ya solamente tienen R6. Ay, grande. ¿Hola? No le daba que malo era. Hostias. En el roof. Es en el roof. Es info. Ahora pensaba que era la mierda a la puerta, tío. Y es en el fucking roof. Es en el roof. Dígame, ¿ok? ¡La madre que nos parió! ¿Vamos en el lobby? ¿Dónde está el barrio? En el lobby. En el barrio. ¿Está en el barrio? A ver, la camarita. ¿Ya ves tú? ¿Para qué estabas ahí? Uno está dentro, uno está en el barrio. Y uno está en el lobby. El último barrio está dentro. No, no. Otra puerta. Sí. Espera. 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 ¿Estás gigante? No te preocupes. Pues nada. Plantin, plantin, no ping. Nice. Grande. Grande, amigo. Grande. El limo de cache. O de chat. La verdad es que no ha sido de sus mejores ideas. Eso de plantar ahí entró justo. Pero bueno, obviamente no lo sabía. Pero grande. Grande ese Blackbeard. Bueno, pues. Última ronda. O eso espero de ataque. Me pondría otra vez la canción de Tuxa. Que por lo visto. Dice que esa canción la pusieron mucho en la fiesta de Noche Vieja. Pero yo ni. Digo. Es que no sé ni cuál. La verdad. No sé ni cuál. No sé ni cuál. No sé ni qué. Me cantaba Karol G. Bebesita. Pero bueno. Pues vamos a ir con... Lo que elija el destino. Y una mierda. Que el destino de vez en cuando se porta como el culo. Vamos a ir con una sledge. A ver qué tal. Ahí está. Pues es cierto. Vosotros sois de creer en el destino. De que las cosas ocurren por un motivo. Por una razón. Yo estuve pensando en su momento que sí. Luego se me olvidó. Y ya. Pues no. La verdad. Sobre todo cuando empecé a ver Perdidos. Con John Locke. Con John Locke. Y en fin. Un poco todo. La verdad. Era todo demasiado... Como predestinado todo. Todo aquello. Pero en verdad fíjate. Estoy viendo... O reviendo otra vez. La serie de Perdidos con Kirsa. Y estoy viendo detalles que antes no aprecié. Tío. Como por ejemplo. Que todos. 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 Están enlazados. Sin quererlo. ¿Vale? O sea. Cuando pasa... Es que no voy a contar spoilers. ¿Vale? Por si alguien no lo ha visto. Que ya os vale no haberlo visto. Sinceramente. Por si alguien no lo ha visto y tal. No voy a contar spoilers. Pero bueno. Que hay momentos en los que está la historia de una persona. Y de fondo sale otro personaje. Que es en plan. Tío. Si. Es que. What the fuck. Si está todo relacionado. O sea. La está contando la historia. Por ejemplo. De Sanu. Y de fondo sale Jack. Así porque sí. O la historia de. Yo que sé. Justo. De Sanu. De Sanu. No, no. De Sanu no. De Kate. Bueno. La gente que no sepa que cojones esté hablando. Pues dirá. Este. Que mierda seca. ¿Qué está diciendo? Pues compañero. Lo mismo que hablas tú. Cuando estoy yo en directo. No sé. Te pones a hablar de cosas. Y yo diciendo. Pero este. Que me está hablando. ¿Sabes? Voy a sentir así con la cabeza. A ver si. No hay forma. En serio. Que está todo como predestinado. Está súper chulo. La verdad. Y hasta que no me la he vuelto a ver en ese caso. Pues. Pues. Pues no lo he. No lo he. A ver. Si que lo entendí. Obviamente. La verdad es que me encantó. Grande ese humito. Gracias el de humo. El capi es el primero. ¿Verdad? Grande. A topísimo. Oh. Que grande ese crack ahí. Que grande ese smoke ahí. A topes. ¿Qué piensas? ¿Pensas que eso soy yo? ¿O qué? Vale. Vamos a intentar dormir para cuadrado. Vamos a ir rápidamente. ¿Estáis es clear? ¿Holgoo es clear? Capi. Closet es clear. Saber es clear. Stays es clear. Elevator es clear. ¡Hola, chavales! ¡Esa es! ¡Go plan, go plan! Debe que vienes por esta pasarela, amigo. Grande. Y tanto caso, Gigi. Vaya paliza la hemos pegado, bro. Gracias a la tusa. Grande. Pues, chavales. Vaya intromisión que hemos hecho aquí. Vaya, vaya. ¡Pum! Vaya apertura que hemos abierto ahí. Sin saber absolutamente nada. Nos hemos metido como si nada. Un placer. Grande esa tusa. Y explícanme abajo por qué la canción de Tusa es tan tusa, tusa famosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un buen like, agradecer. Y adiós. Grande la tusa, grande. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!